...y a las clases presenciales totales. Muy esperado por muchos padres, la situación de cada familia en particular, pero lo había confirmado el gobierno. Salitas de 4, 5, 1 y 2, 3 grado, volvían hoy a la normalidad, regresaron hoy en las escuelas primarias de toda la provincia. Esto impone, por supuesto, preservar a los alumnos, tener mayores cuidados, cumplimiento lo máximo posible de los protocolos dentro de lo que sea posible. Y atención con esto, porque la subsecretaria de Educación dijo que en 15 días van a ampliar la presencialidad al resto de la primaria, de cuarto a séptimo grado. Lo que se viene en pocos días para la presencialidad total. Vamos a escuchar lo que dicen desde el gobierno. Después de haber pasado el 2020 sin ningún tipo de presencialidad y este año tener que decirle a los chicos, sobre todo a los más chiquititos, que tenían que venir un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, era como empezar todas las semanas el ciclo lectivo. Y a partir de ahora nos aseguramos que los chicos de nivel inicial y primer ciclo van a venir todos los días. Por supuesto, algunos papás estarán escuchando y les han avisado que empiezan mañana o el miércoles, sí, durante toda la semana vamos a tener este inicio y poder empezar a recuperar aún con el cumplimiento estricto de todos los protocolos un poquito la normalidad de la escuela. Con protocolos, vuelvo a insistir, sin sacarnos el barbijo, manteniendo cierto distanciamiento, las normas de higiene son básicas, pero bueno, lo digo siempre y lo repito, nuestras escuelas están preparadas, nuestros equipos directivos han llevado adelante seis meses de presencialidad con muy pocos casos que se han dado en la escuela, porque la verdad es que directivos y docentes hacen cumplir el protocolo y los chicos cumplen el protocolo, así que vamos a tener una mitad del año con mucha más presencialidad. Hay escuelas que no han vuelto a la presencialidad hoy porque no han tenido tiempo de organizar el tema de los espacios, en otros casos no han vuelto a la presencialidad porque el docente o alguno de los chicos avisó que quienes vinieron el jueves y el viernes que habían sido contacto estrecho y entonces se activa rápidamente el protocolo y otras escuelas estrictamente porque han preferido hacerlo el día martes después de tener un primer día de trabajo con los docentes. Recuerden que los docentes del primer ciclo que son de riesgo se están reincorporando hoy después de tener su esquema de vacunación completo. Si tenemos un caso sospechoso en un grado, se debe aislar todo el que estuvo en contacto estrecho. Si eran 15 antes y ahora son 30, antes eran 15 los que se aislaban, ahora son 30. En Mendoza no se ha dado, no tenemos ninguna escuela que haya tenido que usar otro espacio, pero en caso de que lo quieran usar, están autorizados ya desde el año pasado por el Consejo Federal. Bueno, se están reincorporando algo de 3.000 docentes que entre nivel inicial y primer ciclo, que son los que tienen el esquema completo de vacunación. Este último fin de semana se vacunó con segunda dosis a docentes del resto de la primaria y de la secundaria. Se seguirá haciendo durante los próximos 15 días en toda la provincia, previendo que en 15 días, si todo va bien, es nuestro deseo que así sea, el resto de la primaria se reincorpore con los docentes con la vacunación completa. La situación epidemiológica y sanitaria de estos primeros 15 días no tiene ningún cambio en Mendoza, quiere decir que no aumentan los casos en forma exponencial, que no tenemos en forma exponencial casos en la escuela, que es lo que nos tiene atentos. El 17 de agosto, que sería martes, estarían volviendo los chicos de cuarto, quinto, sexto y séptimo de la primaria. O sea que a finales de agosto deberíamos tener toda la escuela primaria funcionando. La secundaria vamos a evaluar durante el mes de agosto, porque en la secundaria dependemos de varios factores, no solamente que nuestros docentes estén vacunados, sino que podamos avanzar con la vacunación de los adolescentes entre 12 y 17. Si podemos en septiembre tener a todos los docentes vacunados y a la gran mayoría de los chicos, entonces estaríamos hablando de una presencialidad bastante cercana al 100. Si no es así, habrá que ir hablando de presencialidad escalonada en la secundaria, pero la idea es que en septiembre empiece a volver la secundaria. Y en el medio de todas estas declaraciones, lo fundamental para el gobierno es cuidar la distancia entre los alumnos y respetar el protocolo en cada escuela, en cada aula. Ese es el gran desafío y de hecho las dudas que plantean desde algunos sectores, incluso mismo los sectores familiares, es si justamente hay espacio suficiente en las aulas para mantener ese distanciamiento. Precauciones que hay que elevar al máximo posible para que esta presencialidad se pueda sostener en el tiempo. Dialogamos con la directora de la Escuela Lemos, Laura González, que dirige uno de los establecimientos con menor incidencia del COVID, habló sobre los desafíos cotidianos que impone esta nueva etapa de educación con aulas completas. También señaló algunas diferencias entre el sistema de burbujas y la liberación de la presencialidad completa. Antes estaban divididos en dos por la cantidad de número de niños y ahora vienen las dos burbujas juntas. Exactamente. O sea, de acá a fin de año se estima que venga todo el curso completo. Directora, ¿lo han tomado bien los padres a tener que volver en su totalidad los niños? Lo han tomado bien, lo que pasa es que tanto los padres como toda la comunidad educativa, o sea, los padres forman parte de la comunidad educativa, nos vamos adaptando a lo que va surgiendo. Y la escuela es un lugar de encuentro, se necesitan encontrar todos los chicos. ¿Qué pasa en caso de que haya un contagio o una persona, digo, con síntomas, uno de los niños, en ese curso? ¿Se aísla todo el curso? Y claro, si es contacto estrecho con un caso positivo, el protocolo dice que se aísla todas las personas que tuvieron en contacto directo. ¿En ese caso irían todos los alumnos quizás más de una semana a su casa? Exactamente, y seguirían trabajando en la virtualidad, que es lo que se ha venido haciendo con las burbujas reducidas hasta este momento. Las escuelas son las instituciones donde más se respetan, los chicos también, los papás, nadie entra que sea ajeno al colegio, la verdad que gracias a eso, nosotras los docentes estamos con distanciamiento. ¿Los niños vienen con barbijo? Todos, desde salita de cuatro, y están acostumbrados, no les hace problema. O sea que sí, gracias al respeto por los protocolos, que acá adentro funcionan muy bien. Bueno, presencialidad al 100% y hubo críticas, las esbozó el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, dijo que tanto el gobierno de Mendoza como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son irresponsables. Vamos a compartir el audio radial del ministro de Educación a nivel nacional. Lo que nosotros pedimos es que compartan la evidencia, porque si no estamos frente a un grave hecho de irresponsabilidad por parte de esa jurisdicción, tenemos evidencia que nos confirma que con un metro y veinte podemos tener un entorno seguro en las aulas. Hablan directamente de eliminar el distanciamiento dentro de las aulas. Entonces, eso lo considero de raíz una irresponsabilidad, porque hasta el momento siempre hemos intentado que sea la evidencia y el campo epidemiológico y sanitario el que se exprese frente a esta situación. Y muy rápido, llegó la respuesta del gobierno escolar de la provincia de Mendoza al ministro de Educación. Bueno, salió Brasil Aurelogio, la subsecretaria de Educación, justamente a contestarle, entre otras cosas, que dijo la subsecretaria que hay respeto por las normas sanitarias y dejó abierta la posibilidad de volver al sistema mixto si la situación sanitaria se complica, por ejemplo, con una circulación de la variante Delta. Escuchamos la respuesta. Por supuesto, los dichos del ministro corren por cuenta del ministro. Sí fue muy irresponsable no dar clase el año pasado, cuando la evidencia en Mendoza decía que podríamos haber tenido clase, sin embargo, tuvimos todo el año las escuelas cerradas. Nosotros este año hemos dado clase y cada día analizamos los datos de salud y los que los docentes cargan en el GEM. No son datos que inventamos y lo que ha resultado en Mendoza es que el primer ciclo y el nivel inicial han tenido muy pocos contagios. Nosotros prácticamente hemos tenido escuelas donde no hemos tenido ningún caso. Entonces, la verdad es que no nos sentimos irresponsables. Por supuesto que sí, a medida que pasan los días, vemos que aumentan los contagios, ya sea o porque hay mayor presencialidad o porque la variante Delta está llegando, que es lo que todos no queremos que pase, pero no podemos preverlo. Bueno, tomaremos otra vez la decisión si hace falta de retroceder y disminuir la presencialidad. Y si esto funciona, en 15 días aumentaremos la presencialidad en primaria. Llega el deporte. Matías Pascualetti, ¿cómo te va? Buen medio.